Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, en este caso, en esta clase en particular, vamos a revisar lo que tiene que ver con los Liquidity Voids. Sí, los Liquidity Voids no son más que movimientos bruscos que tiene el precio y que cuando hay este tipo de reacciones, ¿qué es lo que sucede? Un poco solo haciendo reflexión de la que hemos venido revisando. Y si hacíamos un poco de diferencia o la relación con los Fair Value Gaps, esto llega a ser similar, pero considerando que son zonas que no fueron recapitalizadas, son vacíos que no fueron recapitalizados. Y todo esto es liquidez expuesta. Todo esto, espérame un segundo, voy a poner aquí un azul ya. Lo voy a quitar, ya. O sin color, simplemente. Una molera azul. Ah, ya. Entonces, todo esto que deja el precio de liquidez expuesta, y más cuando es esas fuertes caídas, que ustedes deben ver mucho, mira cómo cayó, que qué fuerte cayó, que son los comentarios, que los todos, etcétera, etcétera. Hay que entender que esto simplemente son, que aquí tuvieron fuerza los vendedores, suele decir, pero en realidad los bancos centrales con el algoritmo, simplemente se fueron llevando toda la liquidez de posiciones que estuvieron en compras, en compras, en compras, en toda esta caída. Fue llevándose, fue llevándose, fue llevándose, pero también al tener toda esa agresividad, dejó todo esto vacío de liquidez expuesto. ¿Sí? Entonces, primera cosa, son estos grandes, estos grandes, voy a poner acá, grandes movimientos que tiene el mercado. Entonces, grandes movimientos, siempre procesos. Procesos. El precio deja liquidez expuesta sin ser recapitalizado. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el crédito. Usted me puede decir, oye, pero ¿y eso de qué me sirve? Y aquí va la respuesta. Una vez que nosotros identificamos todo esto, el crédito de hoy, cuando hay caídas importantes, y vamos a ir de una práctica, pues una clase igual como me gusta, solamente práctica y concreta, que no es lo que nos funciona, de que cuando nosotros identificamos estas caídas, vamos a ver que el precio regularmente, no siempre, pero regularmente, va a querer tener, porque ¿qué pasa? nosotros íbamos en una, íbamos en una fraternidad alcista, nosotros estábamos en una fraternidad alcista, todo el modo, comprábamos, 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 y el precio, boom, se cae. Entonces, ¿qué hace aquí? Aquí te rompe estructura, te rompe estructura, y te dice que ahora ya se van las ventas. Pero regularmente el precio, cuando hace un mínimo más bajo, que los anteriores, que esos de acá quedan mínimos más altos, lo que suele pasar aquí, es que el precio tiene un retroceso, ¿por qué? Porque esta caída fuerte, acuérdense, cuando ustedes ven caídas fuertes, que se dan en Londres, en Nueva York, el precio no puede caer en línea recta, lo que va a hacer, o lo que va a tratar, es al menos, tratar de, para la redundancia, de recapitalizar, hasta el 50% de estas fuertes caídas. Entonces, si bien es cierto, les dio muchas ganancias, de quienes entraron en ventas, nosotros, si es que no pudimos entrar acá, por X razones, o por lo que haya sucedido, cuando hay estos liquidity voids, el precio siempre suele ir a recapitalizar, al menos hasta el 50%, o hasta el 70%. Entonces aquí, nosotros tenemos que estar pendientes, que si es que aquí había una buena zona, como un bullish blow, o un mitigation, lo que sea, para aquí, y si es que está en una kill zone, pues, entrar en compras. Para eso sirven justamente, para que una vez que los identifico, cuando hay una reacción muy fuerte, en caída, ustedes estén muy alertas, porque si es que estamos dentro de una kill zone, estamos en mi open New York, está llegando a una zona de reacción, pues, vamos a poder encontrar, oportunidades muy interesantes, para que todo este vacío, que dejó el precio, que pueden ser de tres o más velas, o dos velas, pero caídas fuertes, los liquidity voids, cinco o seis velas, depende de la temporalidad que ustedes le vean, quizás en un día, solo se puede ver como una, en semanal, o quizás en un diario, hay como cuatro, y en semanal, solo se ve como una gran vela. Más allá de eso, estos movimientos fuertes, que dan estos vacíos grandes de liquidez, que el precio, va a querer, y no se lo va a dejar ahí. Ahora, pues, supongamos el oro, el oro, a veces también hace unos movimientos, tan bruscos, y tan fuertes, que les deja ahí, y no es que ya enseguida, si hay un poquito de recapitalización, pero sigue cayendo, va a depender mucho del par, va a depender mucho, pero regularmente nuestros pares mayores, cuando hay estas caídas importantes, lo que el precio es, y ya les voy a demostrar, suele ir a recapitalizar, entonces, en sus apuntes, si yo veo que el precio ha caído, yo estoy en una fractalidad alcista, en macro, porque puede ser que aquí en micro, en H1, en M15, ya me rompió estructura, ya, entonces, por dos cosas, yo tengo sentido, en que esto se va a recapitalizar, uno, porque en macro temporalidad, estoy alcista, entonces, no va a seguir cayendo, porque, ¿qué me está diciendo? Que en macro temporalidad, el precio está subiendo en diario, está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando, está subiendo, ya, y, entonces, acá, este reto de aquí, simplemente, es que lo vemos así, en términos prácticos, esto acá puede ser, solo una caída, no más, o sea, una caída, que sí, me rompió en temporalidades menores de estructura, porque es lo que venía totalmente racista, pero acá va a seguir con su subida, nada más, ¿sí? Entonces, eso puede estructura entender, por otro lado, por otro lado, cuando te rompe, estructura en temporalidades menores, lo que el precio suele ir a capitalizar, para seguir bajando, ¿sí? Pero bueno, en esto no los voy a marear mucho, simplemente, lo que viene aquí, en la clase en cuestión, es entender esto, cuando hay estas caídas fuertes, nuestros pares mayores, cuando hay estas caídas fuertes, ustedes estén atentos, que si es que están coordinados, con la dirección, esto va a tener que revertirse, ¿para qué? para tratar de corregir, toda esta liquidez que le dijo expuesta, y seguir después su camino, puede ser que aquí siga haciendo esto, y pues siga subiendo, ¿sí? Hay modelos que, por ejemplo, yo cojo esto de aquí, tengo este liquidity void, entonces el precio llega hasta por acá, después baja un poco, comienza a hacer un rango, comienza a hacer esto, después otra vez sube, me hace un alto más alto, y sigue subiendo, ¿sí? Sigue subiendo, puede llegar hasta por acá, y sigue subiendo, ¿ya? Entonces, ahora sí veamos, y reitero, reitero, muy importante, y créanme, grave estén eso, anótense, hay un liquidity void, hay una caída fuerte, ustedes esperen un momento de reacción, para tratar de, que esto sea recapitalizado, sí, siempre y cuando estén dentro de una killzone, siempre y cuando tengan su zona dote, que tengan todo lo que hemos venido hablando, con todas esas confluencias, ustedes den real en confianza, con estas fuertes caídas, no tengan miedo de que, ay chuta, pero es que mira cómo está cayendo de fuerte, esa vaina no se va a revertir, bueno, sí, de hecho pasa que igual sigue cayendo, ¿no? No les digo que no, pero un 70% de las veces, es que entendemos, que el concepto del liquidity void, tiene que ser una liquida expuesta, que dejó el precio, tiene que ser recapitalizado, pues, con todo el backtest que hagan, van a ver que esto es así, entonces, sí, hay una caída fuerte, pero si estás llegando a una zona de reacción, dale, porque todo esto que dejó expuesto, al menos va a rellenar hasta un 50%, entonces, tengamos esas consideraciones, vamos a la gráfica, vamos a la gráfica, ponemos esto acá, siempre ponen el ejemplo, GBPUSD, bueno, que es uno de los pares que yo más opero, con GBPJPI, o JPY, pero bueno, ese es otro caso, entonces, todo esto que vemos acá, miren esta caída, que les voy a demostrar, toda esta caída que hubo, si es que yo le marco, el 50%, miren cómo llegó a recapitalizar, hasta acá cayó, porque si es que esto lo veíamos de menor de prioridad, esta mecha de aquí, esta reacción, son velas rojas igual, si es que lo vean en 5 minutos, marquemos esto de aquí, este pedacito de aquí, es, aquí hay velas, puedo apostarlo, aquí hay velas dentro de, pongámosle M15, ya, entonces en este pedacito, si yo le pongo M5, miren cómo se llenan las velas, cayendo, 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 ya, pero bueno, eso es solo un detalle, entonces miren todo este liquidity weight, que dejó el precio, todo este vacío de liquidez, y que podemos ponerlo hasta acá, porque si nosotros no teníamos nada que, todo lo que cayó en Londres, toda esa gran caída de Londres, oh, ay, perdón, vamos, aquí estamos, toda esa caída de Londres, miren cómo dejó todo ese vacío, toda esta liquidez fuerte, sin rellenar, entonces todo esto va a querer el precio, y va a recapitalizar, por ejemplo acá hay otro, y eso ya les voy a explicar, acá es más claro todavía, porque aquí como sea, un poco el precio, recapitalizó, bajó, pero dejó este vacío acá, acá, baja, sube, pero igual deja este vacío pequeño aquí, miren cómo acá, entonces el precio va a querer irse a llevar todo esto, y más si es que llega, qué horas son aquí, acá ya estamos entrando a una Killzone, y si recuerdan el setup que les mostraba aquí, y estamos llegando a una buena zona de reacción, ha caído tanto, en la sesión de Londres, y tengo un buen setup, el precio va a creerse, si lo vemos en una temporada más alta, incluso miren cómo se ve más claro el vacío, entonces el precio va a querer ir a recubrir, y eso fue lo que en efecto sucedió, al menos fue recubrir todo este vacío que dejó aquí, hasta un poco más de ese 50%, porque se mide desde aquí hasta acá, desde aquí, al menos en esta caída, hasta acá, y se fue hasta más del 50%, entonces, vamos a seguir viendo ejemplos, miren acá, ahora, como ustedes quieran, en cualquier temporada podemos verlo igual, sí, ojo con eso, pues miren esta fuerte caída, fuerte caída del precio, sí, aquí tal vez debe ser Londres, ahora déjenme ver, no puedo ver acá, si Londres justo, Kielson de Londres, llegamos a Kielson de Londres, hay toda esta caída fuerte, que se dio incluso antes de Londres, entonces si es que aquí, nosotros teníamos una buena zona, y miren de hecho, sí, tenemos todo este bloque de acá, este bloque de aquí, para una muy buena reversión, ¿por qué? porque estos movimientos fuertes, estos liquidity voids, que deja el precio, regularmente, y que bueno, en la maestría también les vamos a explicar otros detalles, ¿no? pero, justo de lo que estoy comentando, pero, 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 con lo que les estoy detestando, también pueden utilizarlo, en la maestría vemos ya otros detalles, que sí son importantes también conocerlos, pero acá, básicamente, entender estas caídas fuertes, que deja el precio, no es que las va a dejar ahí, chao, y va a seguir, y va a caer hasta el infierno, ¿no? si llegamos a una Killzone, y tenemos buenas zonas de reacción, y ustedes hagan backtest, miren cómo, el precio suele ir a rellenar, suele ir a rellenar, y tiene su caída, si, mira, todo este vacío de liquidez, que es lo que hizo, fue rellenar hasta acá, entonces, tú, tú estabas situado, en tu, en tu, en tu Killzone de Londres, toda esta manipulación, hace toda la, toda la, en el rango asiático, hace su consolidación, manipulación, expansión, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema, pero sí es importante, igual, irlo considerando, para que ustedes ya vayan mezclando, todo el rompecabezas, en todo caso, en lo relacionado a los circuitos, encuentren caídas fuertes, encuentren caídas fuertes, del precio, y miren como, suele darse la reacción, que hay acá, otra caída fuerte, del precio, hay más fuerte, a pesar de que aquí, los vacíos son menores, si, es cierto, pero aquí hay un vacío, acá también, caída fuerte, cayó durante todo Londres, yo venía, en una temporalidad, el sistema, mira, el sistema, el sistema, mínimo más bajo, alto, más alto, más alto, más alto, mínimo más bajo, sube, 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 entonces acá, llega mi reacción, llega mi reacción, estoy dentro de mi Killzone, miren la exactitud, 9 de la mañana, ¿por qué? por una caída fuerte, que tuve el precio, vamos a otro ejemplo acá, miren aquí, caída fuerte, del precio, caída fuerte, del precio, si, otra vez, ¿qué hizo? se dio la vuelta, para tratar de rellenar, y de aquí, llegó a zonas dot, y se podía encontrar, incluso una venta, muy interesante, ¿no? pero más allá de eso, que no estoy explicando, el tema de setup, si no estoy explicando, que entiendan, estos movimientos, de liquidity voids, el precio, lo que suele hacer, es ir a rellenarlos, no es que va a bajar, por siempre, deja toda esta, esta ineficiencia, y lo que hace, es recapitalizar, para seguir cayendo, sigue recapitalizar, para ir cayendo, y recapitalizar, para ir cayendo, y veanlo, en sus diferentes pares, ¿no? por ejemplo, si esto lo vemos, no sé, en semanal, en diario, ustedes quieran, pongamos todo esto acá, aquí, miren, toda esta caída fuerte, que tuvo acá, si nosotros no teníamos nada, esta caída fuertísima, en semanal, ¿sí? acá, seguramente, déjenme ver, ya, solo se llevó, la liquidez, que tenía por debajo, siendo su mínimo, más bajo histórico, y, entonces, ¿qué se hace? Lo mismo, a caídas fuertes, ustedes me pueden decir, oye, pero aquí me hubiera dado, full stop, porque aquí, llegaba a esta zona de reacción, y simplemente se caía, vemos que pasa acá, ojo que en velas semanales, se contienen muchas cosas, ¿no? No es decir, mira acá no reaccionó para nada, veamos si fue así también, ¿no? Entonces, vemos acá en el caso, solo, solo aquí una pequeña pausa, para ver qué pasó por aquí, qué pasó por acá, también acuérdense, que hay temas fundamentales, y bueno, hay todo, todo el tema, ¿no? Todo, todo lo que se suele, semanal, aquí tenías tu bloque de órdenes, bloque de órdenes, por aquí, algo importante también, que el precio a veces te regala, te regala en el sentido de que te protejas, es que si cae tan fuerte, no hay reacción, pues simplemente no, no te amargas del día, ni nada, no hubo reacción, gracias, no hubo reacción, gracias, ¿sí? Entonces, en efecto, sí, aquí he prestado como una caída demasiado, demasiado fuerte, y esto si no me equivoco, claro, bueno, aquí hay una fundamental, pero importantísima, que fue el coronavirus, entonces, ahí sí, no te va a respetar nada el precio, no estructura, ni nada, absolutamente, simplemente va a dar una caída fuerte, y adiós, aquí, esto es algo demasiado, demasiado atípico, porque con un bloque semanal, que no haya reacción, pasa muy raro, quizás del 20% de las veces, pero bueno, hizo la misma pausa, y claro, en efecto, fue todo el tema del coronavirus, y lo que nos interesa a nosotros, ahorita de entender, cómo se dan las reacciones, cómo, cómo el precio actúa frente a los liquidity voids, y es lo que les digo, que pasa una y otra vez, caídas fuertes, reversa, caídas fuertes, reversa, caídas fuertes, reversa, se lo ve una y otra vez, o lo mismo en subidas, ojo, solo es por poner el ejemplo, porque en este caso, como ha estado tan alcista, pues se presta para, para poder indicarlo, sí, entonces, el otro ejemplo acá, y bueno, ahí ustedes pueden ir ya, en sus backtests, haciéndolo, entonces, caída fuerte en el liquidity void, que se va dando, miren, cómo el precio suele ir a revertir, no puede caer eternamente, durante un día, en los pares mayores, bueno, también en los dos pares, pero como nosotros nos vamos a explicarlo, los pares principales, ese es el tipo de, de reacción que suele tener el precio, sí, entonces, para resumir, el liquidity void, es igual, a vacíos de liquidez, ineficiencias, que deja el precio, a movimientos bruscos, movimientos bruscos, que va dejando, no, entonces, ustedes identifican los, y vean los, incluso hasta como un regalo, porque, son zonas que suelen ir a ser, recapitalizadas, y, no sé, veamos, el número dólar, lo mismo, exactamente lo mismo, caída, caída fuerte, mira, caída fuerte del precio, llega acá, llega una kilson, y otra vez para arriba, sí, por todas estas velas fuertes pronunciadas, que van pasando, sí, caída, caída, caída fuerte, nuevamente, su reversión, ¿sí? Hay que ir viendo aquí, seguramente aquí, bueno, como estoy en H4, perdón, en H1, habría que ir viendo otros detalles, pero, en lo principal, es que, caída fuerte, reversión, caída fuerte, reversión, estás en una kilson, le metes, si no estás en una kilson, bueno, yo personalmente, no, no le, pero ingreso una entrada, ¿no? Caída fuerte, precio, reversión, miren acá, caída muy fuerte, el precio, reversión, ¿sí? Incluso, si ya se desarrolla, dentro de una kilson, vemos que hubo por acá, uff, este, esta, este, se ve, esta es zona de, muchísima negociación del precio, muchísima negociación del precio, que hubiera estado hasta acá, entonces, así, incluso, en este, en este London Close, si yo tenía determinada, mi fractalidad, si está en este par, así haya caído súper fuerte, acá, hubieras considerado, por toda esta acumulación, donde se acumularon muchísimas órdenes, una zona para reversión, ¿por qué? Porque aparte, como confluencia, tenías un liquidity void, para que el precio se dé la vuelta, sin problema, esto, pasa muchísimo, muchísimo en el mercado, caídas fuertes, reversiones importantes, miren toda la reversión, esa reversión, pero increíble, que se dio acá, estamos hablando de, de 200 pips, y más, ¿no? porque miren, pero bueno, en todo caso, lo que nos interesa, entender el sentido, de las liquidity voids, ¿no? acá lo mismo otra vez, miren otra vez, cómo se da la vuelta, que debe haber habido otra zona, para poder tener una, una reversión, pero bueno, en todo caso, es de eso, ¿no? ahora sí, marco aquí, una línea horizontal, y me voy a cuatro horas, miren, que teníamos acá, igual, acumulación de órdenes, tenía situado, tal cual, como les digo los ejemplos, una y otra vez, se repite esto, tenía yo aquí, acumulación de órdenes, en toda esta consolidación, acá va mi 50%, y miren la exactitud, que dio aquí, entonces, ustedes siempre, marquen, y vean, siempre viendo, qué es lo que pasó atrás, porque eso es lo que nos dice, dónde están acumuladas las órdenes, ojo con eso, dónde están acumuladas las órdenes, aquí nos llegó a recapitalizar, en su totalidad, porque si lo vemos, esto ya en detalle, y marcamos aquí, bien nuestra zona, el 50%, miren claro, ahí la exactitud es ahí, y sumado a un liquidity void, como confluencia, esto lo vemos en una hora, podemos ver más claro, el liquidity void, liquidity void, London close, zona importante, de reacción, creo que era el ejemplo de acá, aquí, aquí, London close, ¿por qué London close? ya creo que me fui mal, ya me perdí, bueno, en todo caso, sí creo que era por acá, pero lo que quiero que ustedes entiendan, es, que una vez que se da, estas grandes caídas, estos fuertes movimientos, que dejan ineficiencias, el precio recubre, 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 hasta llevarse toda esta liquidez, tengan sumado como uno o más, para sus confluencias, entonces, eso chicos, es lo que tengo que explicarles, lo que realmente funciona, y lo que hay que considerar, y, y eso básicamente, hagan su factez, en las diferentes, en las diferentes pares que tienen, como siempre les repito, para que vean como, el precio suele hacer, ese tipo de movimientos, sí sumenlos a sus confluencias, un abrazo para todos chicos, y espero que estén muy bien.